Bueno, ahora vamos, continuando con Ventaneando, resulta que vaya sorpresa nos llevamos ayer en los premios Elliot, donde apareció, sí, 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 la señora Chapoy, la señora Patti Chapoy, apareció anoche en estos premios que son, pues primero son, pues son premios para centenials, millennials, ¿no? Para gente muy joven en el internet, o sea, los nominados son, qué sé si, los polinesios, pero si aquí. Sí, puro, puro, puro millennial. Sí, o centenial. Y entonces, en ediciones pasadas, una vez la sorpresa fue Marta de Baile, por ejemplo, pero bueno, al menos Marta de Baile, bueno, es que 20 años menos que la señora Chapoy, y ahora la señora Chapoy, pues creo que además es atinado, es muy atinado, buscar a la gente joven, y dijo, aquí estoy, y fue entregarle un premio a el escorpión dorado, ¿no? Que hasta el escorpión dorado bromeó y le dijo, oye, pues sí, el primer productor de Ventaneando fue Hernán Cortés, ¿verdad? Le dijo. Ya ves que el escorpión es bien. ¿Y qué dijo ella? Tremendo. Y ella, sí, 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 sí. No, fue Adán. No, sí le dijo así, sí, 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 sí. Fue Adán, le dijo. Te lo juro. Y luego, hizo su primer Tik Tok, con unos Tik Tok que andaban ahí en la alfombra roja, y ella ya anduvo también haciendo su 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 Tik Tok. Este. Le queda entrada a todo este rollo de las redes. Pues mira. No hay una cosa más aburrida que el Twitter de Pati Chapoy. Pone puros paisajes que existe de que si el horizonte, una palmita, el mar, el sol, y dice buenos días, buenas tardes, y ahí se acabó el tweet. Pues sí. Es todo lo que hace. Sí, sí, sí. Oye, la figura de las más importantes de los espectáculos es para que lo usara y lo recontrauzara, que dijera quién es ella, ¿no? Claro, claro, claro. En qué trabaja. Pero fíjate, yo creo que. Contar anécdotas. Sí está padre, porque al final de cuentas, sí sabemos que la gente muy joven, no, este, no está bien tutelía abierta. A mí, a mí me encantaría que la Chapoy entrara a YouTube a hacer lo que hace Carmen Salinas. Contar anécdotas desconocidas hasta ahorita. Que sí, que su aventura con María Félix en Baja California. Ajá. Que sí, no sé qué pasó en el tal premio, que sí, lo de su hijo. Bueno, ella cuenta y cuenta en su canal lo que ningún, nadie hace, ¿no? Sí, exacto. Imagínate cuántas historias no tiene la Chapoy. Debería de entrarle. Pues sí. Debería de entrarle. Pedrito ya no sube videos, creo, ¿eh? ¿A poco? Ya no. Ya le dio flojera. Creo que sí. Pues sí, porque hace mucho que no dan nota en ese sentido. No, ya no dan nota en ese sentido. Estaba bien padre eso. Porque aparte, a la gente le gusta ver, por ejemplo, Talina Fernández, a la gente le encanta verla ahí en su canal de de YouTube. Lástima que está como muy mal producido y de repente no se escucha bien y no, no se, o sea, yo pienso que si le metieran un poquito más de de producción para que sobre todo le escuches perfectamente a la señora. Ajá. Creo que podría ser una una buena idea. Pero a ver, entonces ayer era así, hace cuenta, puro centenials y de repente ¡pum! Sí, sí, sí. Pati Chapoy. Eso, mi Pati. Que le entre, que se que se modernice y que ese Twitter lo modernice también porque está muy más aburrido que tomará. Bueno, sí, es momento de de tomar en cuenta. Ahora, yo pienso que si le entra a TikTok, ¿le le dirá ridícula Pepillo Origel? Porque a veces que Pepillo dice que los que le entran al TikTok son ridículos. Así dijeron. También va a abrir su cuenta. Aparte puede, puede, como dices tú, utilizar esas nuevas redes para contar anécdotas. No necesitan bailar, o sea, no necesitan. No, no, pues es que Carmen Salinas en YouTube es Carmen Salinas la que siempre hemos conocido. Sí. Pero pues lo que cuenta es muy divertido. Contando anécdotas y todo. Sí, sí, sí. Y ahí te sabes la anécdota de la doña, ¿no? Que la encargó bolsas. Ah, que está en un video, por cierto, si quieres comentarla. Ay, no, bueno.